¡Suscríbete al canal! 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 No es así, no lo sé, no lo sé No es así, noUn помощe daba caer Si así, no esto traídas con tu drogue La muerte de Te Nou Así te doy Tu padre no me encañé Pero que yo sé, que tú sabes, que lo sé Yo sé, tú sabes que yo lo sé Yo te muté y te vi de todo a mí Yo sé que no está Yo sé que tú sabes que yo sé Yo sé que tú sabes Tú eres estrella, tú sabes la revista 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 Yo sé que tú sabes que yo sé Yo sé que tú sabes Yo sé que tú sabes Yo sé que tú sabes Yo que pasen los años, tú quieres que yo te adañe Yo sé que tú sabes que yo sé Pero mira papi, no te engañes Yo que pasen los años, tú quieres que yo te adañe